Ya va a llegar la orden de Francisco, la Molina se levanta el telón, Salas con el muñeco, ya la tenía Berti, aquí viene allá la presión a Martín Vilayonga, el zurdazo que se transforma en lateral en este arranque del segundo tiempo que favorece a Racing. En el ingreso Mauro Navas, allí estaba Mauro Navas y allí estaba la devolución de Juan Pizorín, estaba metiendo Berti, estaba luchando Salas, el muñeco Gallardo, River quiere hacer el gol en el arranque, señores y señores. 3 contra 2, lo que ha desperdiciado River recién. Mirá, mirá la imagen. Ahora, mirá, mirá, para atrás, para atrás, para atrás, para triqui, para triqui, para triqui. Ahora, mirá, 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 mirá. ¡La devolaste, Barrieto! El segundo River, ese. Se mojaba, a ver. En el lateral, Mauro Navas, viene buscando Capria, allí la pelota la tiene Capria, Viccellini, Capria, Capria, José Tibur, José Ruxuela, la tiene Neto para entrar en la posibilidad de la jugada de Viccellini, pero rechazado de todas maneras, Germán Adrián Ramos, Burkos. Ya también la quiere ver, ¿no es cierto? Tatele, a ver. Sí, de todas maneras Racing se anima a jugar para abajo, no es tanto que lo está, yo. No había, no había. Pero justo el jugador que está delante del juez de Lina. ¡Una a uno! Allí estaba devolviendo el jugador Galván. Por allí quiere Neto, venía obstruyendo el negro Estrada. Salas ya entregó la pelota para Gallardo. Falta, Cruz, Neto está habilitado. El chero delgado, es delgado contra el mundo. Sigue delgado. Hernán Díaz. Berti, con él está Michelini. Va a interceptar Neto. Por allí viene Úvega. Con el pie obligado Nacho González cuando apuraba Salas. Se prepara Berizzo, con él está Martín Virayonga. Falta de Berizzo. Racing libre para Racing. Racing está jugado, va con toda su gente al ataque. Que a veces no queda bien atrás. Esta es la pata de Berizzo. Racing se está jugando sus últimas esperanzas en el campeonato. Acomodó Rubén Oscar Capria. Le va a pegar al aro Capria. River se está defendiendo con sus once jugadores. Cerrizuela le dice algo. Cerrizuela quiere sorprender. El despeje puede a Yala. Le queda el colo. Allí está el colorado. Monserrat se la quiere parar. La quiere Monserrat. Monserrat, Monserrat. Por adentro Gallardo. Ya viene acompañado también Salas. Aquí está Monserrat. Salva, le creo que lo vale. Le queda el muñe. Aquí está el muñeco. Se comieron el segundo. ¡No! Y aquí está la media vuelta de Gallardo. Ni una cosa ni la otra. No fue ni remate al arco, ni pase a un compañero. Es que se ha pasado poco la pelota realmente. Entre los jugadores de un mismo equipo en el partido este. Aquí le pega Gallardo. Después de que McAllister le había perdido la pelota en la mitad de la cancha. Y ahora hay algo con Basile. No, con el pan. Ramón de Rías, perdón. No conocido como Panadero. Algo habíamos advertido. Marcelo Enrique con Alberto Barrientos. Había estado discutiendo en el primer tiempo. Capri, Avidemarín y Juan Pizorín. Se está jugando fuerte. No tiene el chero delgado. Falta de centeno, dice la Molina. Y de urgente que ingresen los auxiliares, Hernán Díaz. Pero el árbitro es el que tiene que determinar. El árbitro está hablando con los jugadores de Racing. Antes suponía que había falta contra un jugador de Racing, contra Tapria, ¿no? Están asistiendo al negro Estrada. Y se está preparando, lo llamó Ramón Díaz a Gansedo. Por si a Estrada no puede. Me vean que el negro Estrada está en la selección, ¿eh? Pero no se mueve mucho, ¿no? Sí, no está vivo. Pero teníamos que subirlo a la camisa y llevarlo, ¿no? Lo han atendido ahí. Digo esto por Gabriela, que está preocupada. La mujer del negro Estrada. Tobillo izquierdo. ¡Oh, no, no, no! Pero decía que flameaba el tobillo. Mirá, Enrique. Ah, ahí es cuando pisa, ¿eh? Ahí, cuando pisa mal, ¿eh? No es el golpe. Porque el golpe fue más cerca del derecho. Analgésico, agua fría. Tobillo derecho, ¿eh? Allí estaba metiendo Jampi Sarí, por allí luchaba Salas. La pelota sigue en poder de arriba. Estamos, señoras y señores, en 12 minutos. Estamos viviendo el clásico del domingo. El apasionante torneo clausura del fútbol argentino. Hay tiro de esquina para River desde la izquierda. Muy dolorido, pero creo que vuelve Estrada a la cancha. Nuevamente River está con 11. El muñeco Gallardo para acariciar esa pelota. Se viene Ayala. Hay tres de River nada más. Allí estaba devolviendo el libro Galván. Ya la tiene el Diablo Montserrat. Gallardo. Berti, atención que es urlo. Sigue Berti, venía a Salas. ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Otra vez el chivero! ¡José Marcelo! ¡Sala! ¡River 2! ¡Racing 0! Aquí ya está recibiendo la pelota de Berti. Salas entra solo adelante del arquero de Racing. Después vamos a buscar la partida de la pelota porque se pensaba que había posición adelantada de Berti sobre el izquierdo. Tiene el centro de la pelota de la pelota. Tiene el centro de Berti. Tiene el centro de Berti. Sara le daba a Nacho González. Otro destino defensivo de Racing. Ya habíamos advertido nosotros que Racing no estaba bien en el fondo de su defensa. Que tenía la idea de buscar el ataque y la necesidad de alcanzar la igualdad. Pero que estaba desequilibrado. Va a entrar Gancedo en River. Me parece que Astrada no puede aguantar. Mauro Navas con esta parte que se rebalaba. Sigue teniendo la pelota Racing con Mauro Navas. El cabezón Marini, Serizuela. Galván, Úbeda. Capria que recibió de Martín Mirayonga. Otra vez Martín. Lo persiguen, Negro Estrada. Ya lo tiene el chelo delgado. Capria está en el área. Viene Serizuela. Capria, Capria, Capria que busca. Capria que no tiene espacio. Capria que sigue. Llegará al centro de Mauro Navas. Señoras y señores, Serizuela estaba esperando que Marini le entre. Allí le entró Mauro Navas. La palomita fue de Díaz. Galván, el que quiso tapar era el jugador Gallardo. Allí está precisamente el muñeco Gallardo, Gallardo, Gallardo. Señoras y señores, nada limpio. Allí está Serizuela Gallardo. Mientras tanto está caído. Viene el chelo delgado Hernández. Era el que había despejado. Lo tiene Monserrat. Hubo infracción del jugador Centeno. Tiro libre para River. Ya se incorporó el muñeco Gallardo. Tarjeta amarilla para Centeno. Vamos a repasar los amonestados. Son Racing, querido. Galván, Michelini y Centeno. No, 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 no. Lo que están, por favor. Galván y Centeno. En River. Verizzo y Cruz. Pipa, vení. Lo llamó Gancedo. Ramón Díaz está hablando ahora con el Pipa Gancedo que va a entrar en River. Ahora sí ha jugado todo el partido con los hinchas de arriba y colgados de New Orleans, ¿no? Sí, sí, están desde que comenzó el incursor. Señoras y señores, ¡palón! ¡Avá! Casi de cara por la moja, Julito Cruz. Esta pelota había rebotado en River. En River de Racing. Pega el paro, lo vuelve a pegar a la estadora de Racing. ¿Ven? La única en la cruz. ¡Ven! Se viene despejando el Totodrizo. Aquí está Carlos Javier Macalister. Úbeda mete para Galván. Bueno, este es el peor momento de Racing. Racing tiene que salir rápidamente de esto, si no, no solo va a perder la sufranza, puede perder el partido por goleado, ¿no? ¡Ven! 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 Galván. El negro Estrada, el diablo Montserrat. La pelota la tiene el chileno Sala. Viene acompañando Berti Gallardo. La pelota de la Sala. ¡Orta Gallardo! ¡Allí la tiene Berti! Falta de Navas. El árbitro dice que no. Y la tiene Mauro Navas, lateral derecho del equipo local. Parecía Marini. Galván le devuelve la pelota a Marini. Centeno. Centeno. El que venía apurando era el diablo Montserrat. Úbeda. Úbeda tratando de empujar a Racing. Sigue Úbeda. El que no pudo cruzar así está Marvín y la Yonga. Por aquí aparece otra vez Centeno. Se viene en abajo del sector derecho. Rebota la pelota en Salas. Mano. Tiro libre. Galván. McAllister. Se viene el chileno Delgado. Allí estaba Delgado. ¡Capria! Con ustedes, el mono Burgos. Esta fue buena de Racing, ¿eh? Bajarla hacia atrás. El derechazo de Capria. No sale muy espinado el remate. Pero Burgos responde muy, muy bien. Derizo con el jugador Astrada. La paló para Gallardo. Que no pudo jugar al van. Por eso la pelota la tiene Salas. El goleador esta noche del partido. McAllister con falta. Tiro libre para River. Están esperando que llegue. Mientras vemos los gritos y las indicaciones tres en la barrera. Es lo que pide Nacho. Está llegando Ayala por atrás. Delante de Ayala está Cruz. Galván es la marca de Ayala. Cerrissuela es la de Cruz. ¡Ayala! No llegaba el Diablo. No llegaba Salas. Era el tercero de River. Y vamos a ver una posición adelantada. No la hay. No la hay. Y otra vez. Aparecen dos jugadores de River solo. Todos atrás de la pelota. Quiso Salas no pudo. McAllister. ¡Joder, polla! Berizzo. La bruja. Verti. Gallardo. Gallardo. Y el Verti con el Estanabas. Sigue Mauro. Cerrissuela. Vería Burando Gallardo. Navas otra vez. Tiene la pelota para la Academia. El chilo delgado y la imprecisión. Capria. Capria. No pudo el negro Estrada. Allí está Capria. La quería Centeno. Viene para Centeno. Con él estaba Hernán Díaz. Aquí la pelota la tiene el Vichy Fuertes. Cerquita Vichy. La vida pelea de Centeno y Fuertes alcanza a girar. Qué cerquita pasa, ¿eh? Lo que no se puede establecer es si llegaba a Burgo o no. Macaya, ¿me ordena posicionalmente, por favor, a River? No, 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 va a ser muy difícil, ¿no? Lo va a jugar con cuatro volantes, a ver. Nos vamos a meter en los últimos diez. Preguntar a la Néa que lo Estrada cómo está. Digo, por la selección, ¿eh? Sí, señor. Y a Muñeco está cansado, así que no hace falta. Pero, Estudero entró y se fue a tomar la marca de Capria, directamente. Sí, le duele mucho a Estrada, Marcelo. El médico, ¿qué dice? Ahora lo vamos a consultar a Giulietti. ¡No, no, 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 no. ¡Penal, penal dice el árbitro! ¡Penal para Racing! Ahora o nunca decíamos nosotros. La gente de Racing no lo cree, ¿no? Acá lo pueden mirar bien, ahí va de Bucay. Lo toca, eh, lo toca de Bucay. Llega del tiempo y lo toca. Señoras y señores, menos de diez minutos para que termine el partido. Está en juego la lucha por el campeonato Va a ejecutar Ignacio Carlos González El arquero de Racing Está señalando pulgo que se la tira a la derecha Lo quiere poner nervioso al Nacho Allí va el Nacho De Racing Ignacio Carlos González Dice que el partido está 1 a 2 Qué barba, qué pelotazo me quedó ¿Dónde me puso esa pelota, Nacho? O sea, por más que le haga señas, ponela acá, ponela allá Andá a buscar a la de arriba Qué barba, qué pelotazo Qué lindo se puso el partido Renace el aliento para Racing Responden los de River Nuevamente Mauro Navas Viene el bichi fuerte, serio huirazo Los únicos dos que están Ganaba Yala No pudo el pipa, Cancedo Delgado Allí está Delgado El que lo marca es Cancedo Sigue Delgado Lo va a buscar aquí en Galván Aquí está Galván Galván Saque desde el arco Para River que acaba de salvarse Amarillo para Racing Yala Faltan 15 segundos Aquí está Escudero Berti de lujo McAllister Intercepta Trota Aquí está Trota Señoros y señores Faltan 3, 2, 1 Se cumplen los dos minutos Que marcó la Molina River Puntero del campeonato Junto a Newell Solboy De Rosario A 1 Está ubicado en el tercer lugar independiente A 3, Colonia 4, Vélez River acaba de ganarle a Racing Por 2 a 1 Un partido Gracias.